Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Un Día en Motorhome. Vida ciruja, acá nos estamos por levantar, les vamos a mostrar cómo es un día en nuestras vidas en Motorhome. Vamos a mostrar para allá, ¿se ve ahí amor? Sí, mostramos nuestro patio. Este es el patio de hoy. Hoy esta en un lado. Hoy esta nuestra bella, bella Merati. Yaaaaa. Nos acostamos vestidos porque tenemos frío. Está frío todavía, son las 7 de la mañana. No, mentira, son como las 10. ¿A dónde vas? Voy a ir a buscar pancito y una mantequita para hacer una tostadita para desayunar. Bueno, vamos con una, vamos a poner la frazada. Una, polersin. Dos, esta que es re bonita. Tres, super acolchado. Y nos ponemos la bolsa encima de la bolsa. Dorme. 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 Antes poníamos las bolsas de agua caliente también. Sum, sum, sum. Dorme. Y yo también duermo vestida hasta no se cuento porque si no, nos recapí de frío. Así que voy a hacer una bajada triunfal. No siempre me levanto así. Dorme. 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 Y ahora abrimos aquí para ver el paisaje. Dorme. 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 Nos va a tocar un día muy nubladito. Pero bueno. Acá no está dentro nuestro fitrof. Aquí. Dorme. 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 Una mantequita Estaba con manteca Cafecito Y bueno, no todos los días Bueno, esta parte Si es parecida Todos los días, la del desayuno No todos los días son iguales Hoy, por ejemplo Ahora yo me voy a poner Con la guitarra Pero ahí vamos a poner otro día Que tenemos, donde yo estoy editando Videos, que ahora se los mostramos Y Hernán está con Construyendo El portabici Que también lo tenemos Y otro día que Hernán fue a trabajar O sea que depende del día Ningún día es igual Hoy vamos a estar filmando Lo que hacemos hoy Y mostrándoles lo que hacemos otros días Y... Hoy es sábado Por la duda aclaramos que es sábado Bueno y como ya sabían Ya tenemos la batería Así que... Estamos... Planeando ya la partida de Neuquén Porque ya tenemos Ya podemos movernos Listo para viajar Sí Así que tenemos batería Lo subimos en un short Les avisaba Pero por las dudas Para el que no sabía También lo subimos en las redes sociales No se olviden Instagram Facebook y Tik Tok Bueno, hola amigos Este es el lugar Donde editamos Acá en el Motorhome En la casa ambulante En este momento Yo estoy editando El próximo video Y Hernán Ha ido a hacer un trabajo Le salió una changa Con un amigo Julio Y... Hola, ¿Cómo andamos? Bueno, acá estoy En una cisterna Me han dado justo Un trabajito para hacer Tengo que sacar Esa tapa Que se ha Como soldado Con el pegamento No se puede sacar Así que acá estamos En una cisterna De agua En un edificio De Neuquén Así que bueno Voy a ver si puedo Sacar la tapa Estamos bastante alto Así que... Bueno No se puede filmar muy bien Porque No hay mucha luz Pero bueno Ahí vamos a hacer Lo que podemos Ahí es la tapa Que tengo que sacar Una cisterna Ya voy a mostrar adentro Vamos a ver Qué resultado da Julio Y... Mientras tanto Yo sigo editando Seguimos con los toques Todavía Este es nuestra casa ambulante Bueno Este es el sitio Digamos Al lado de la ventana Donde Hacemos todo lo que es edición Bueno Por lo general En un día normal En Motorhome Lo que hacemos es levantarnos Bueno Desayunamos Y... Ya tenemos planeado Prácticamente el día De la noche anterior Usamos un calendario Esto me lo regaló A Tere Mi amiga Nuestra amiga Anotamos las fechas Y también Bueno En las actividades Que tenemos Bueno Hoy vamos a ir a correr Vamos por los 10 kilómetros Hoy Así arrancamos Trotando Bueno 8 o 10 Lo que salga Pero Algunas tardes También hacemos Entrenamiento Físico Claro Ahora vamos a volver A correr Porque estábamos Sin hacer nada Así que bueno Ahora vamos a volver A la actividad física A ver que tal Nos va Nos va Sí Y... Recién viene Hernández Un trabajo De... Viene a hacer unos trabajitos De plomería Y hacer un poquito De electricidad También Bien Así que bueno Les contáis Ahí está Mira aquí Si Si Bueno Volvimos de hacer Un poco de trote Fuimos a correr Así que ahora Vamos a tomar Un buen café Café de lo antiguo La bolsita Va 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 Bueno Esta noche Vamos a hacer Unos tacos de huevo Con palta Para Picar algo Antes de ir a dormir Así Vemos una peli Así que bueno Taquito de huevo Con palta El relleno de hoy Es huevo Y palta Como Se me calaba Qué rico Claro Y Sano Así que Después nos vamos a ir A hacer Nunu Y ahí está Renan El pulso Parkinson Parece que tengo El pulso Mira Me compré un estabilizador Y estamos aquí En nuestra casa Ambulante Nuestro motorhome Tenemos días Como el de hoy Y bueno Y hemos pasado Partes de días Porque Algo que tiene La vida En motorhome Es que No todos los días No pueden Es como que No te cuesta mucho Tener Una estructura Todos los días Son diferentes Cierto Entonces cuesta Recién ahora Después de Siete meses Ocho meses El cuatro de agosto O sea Van a ser ocho meses Nosotros estamos Como adaptándonos Porque Dos personas Que habían vivido Tantos años Bajo una estructura Con ciertos horarios Es como que ahora Ya por ejemplo Mañana sabemos Que el sábado Tenemos show Que el domingo Vamos a estar Con las ventas De nuestras Artesanías Artesanías Y nuestras cosas Nuestra billutería En el paseo Como que ahora Recién Nos podemos Organizar Y eso Te da Tengo frío Porque No queremos Prender el calefactor Porque se está Por terminar la garrafa Tenemos dos garrafas Pero queremos Buscar las dos juntas Entonces Prefiero estar de campera Porque si no Imagínate Que esté cocinando Y se termine la comida Me voy a dormir Yo ahora con el hambre Que tengo Pero Ahora estamos Como Ahí Agarrándole El ritmo Que bueno Ahora hacemos Comemos Nos vamos a la cama A ver Penny Y en la mañana Entra el solcito Por la ventana Por eso estamos Acá en el paseo Porque nos gusta mucho Como agarramos El primer sol De la mañana Y hasta el último De la Rayito de sol Rayito de sol De la noche Por eso es que Nos gusta estar acá Nos gusta estar acá En laotomía Y a una de las levas Si les gusta Depo ne damos No Viol Es Tempo Descone Gracias por ver el video.